El presidente del Comité Pro Santa Cruz señaló que Carlos Romero no debería seguir vinculado a las investigaciones sobre el caso Montenegro. Afirmó a raíz de este video en el que el ministro afirma que pidió la continuidad de Gonzalo Medina. En conferencia de prensa, el presidente del Comité Cívico pidió al ministro Carlos Romero se aleje del cargo para generar una investigación transparente en el caso Medina. Yo creo que él debe apartarse de la investigación totalmente, ya me sé porque renuncie o ya me sé porque simplemente se aparte. Pero debe generar la tranquilidad de que esa investigación es transparente, debe generarla porque él en la situación de que está encima de esa investigación y con el cargo de ministro obviamente es complicado. Y hoy día lo avala justamente esas declaraciones que están siendo publicadas en el que el ministro Romero pide que se lo ratifique en el cargo, lo reconoce y lo pide. Entonces esas contradicciones avalan claramente el mismo hecho de que sí se maneja políticamente. Luis Fernando Camacho, por último, dijo que no solamente se centre la investigación en el tema del narcotráfico, sino que también se puede investigar la corrupción, extorsión y abuso de poder en contra del exdirector de la FELCC.